What's up clientes, aquí ando en la casa de mi amigo el güero otro día, me quise dar la tarea el día de hoy de saber cuánto cuesta mi cadena ya que han dicho que mi cadena cuesta 60 mil dólares Cuesta como 60 mil dólares, es cierto? Quiero saber el verdadero valor y aparte también sacarle un poco de brillo porque ya está, ya está algo opaca, ya tengo, no sé, algún año que no la limpio, venden un tipo de líquido que hace que se brille más, que se mire así como más nueva, así que ahorita lo voy a llevar con uno de esos cabrones que venden joyas para que le saque algo de brillo que le ponga el líquido que le tengan que poner, así que bueno amigos vamos a ver en verdad el verdadero valor de mi cadena 60 mil dólares y vamos a preguntar, así que bueno amigos, lo pongo por aquí, acompáñenme en la aventura de hoy y sigamos, no puede salir, no, cuidado por acá güey, ese es el problema amigos, cuando las puertas, los carros chicos pegan, pegan por aquí, no se puede abrir, si abre, por aquí no, por aquí hay una joyería no güey, pero aquí, vamos a ver aquí vamos a ver si tienen aquí, hola buenas, acabamos de preguntar en la primera joyería dicen que no tienen el líquido o lo que es como para darle brillo a la cadena, así que vamos a preguntar en otra, vamos a buscar otro lugar que tenga aquí andamos en la plaza, pues ya encontré aquí un lugar donde sí me pueden sacar algo de brillo a la cadena pero me dicen que me la traen hasta el miércoles, ahorita estamos, estamos a marzo güey, no sé ni qué día estoy estamos a lunes, entonces pasado mañana me la tienen, oye quiero una pregunta, si me puedes saber como que es lo que, el valor que tiene esta cadena no son muy caras, no son muy caras, ya ves, no cuesta 60 mil dólares, es de plata, si es de plata bueno, vamos a ver qué es lo que es vamos a ver, vamos a ver ahorita, un momento nueva tienda costando 3 mil 150 3 mil, bueno, ese es el valor amigos, entonces una cadena así de plata te sale 3 mil 150 más o menos y pues, no es el valor sino que te guste, así que, bueno, así que ya vimos de que, si, si es de plata, verdad bueno, ahí está, unos dos días la van a mirar brillosa, rato las enseño a mí cuando queden pero ya resolvimos el misterio de la cadena, eh, falsa que decían me quedé sin mi cadena, que ahorita la fui a sacar brillo así que vine a Zaguayo, vine a Zaguayo porque estamos en busca de, eh, quiero comprarme otra cadena es que las cadenas aquí, la plata cuesta mucho más barato aquí en México que en Estados Unidos, en Estados Unidos cuesta todo más caro el oro, la plata y todo a mí personalmente me gusta mucho la plata, me gusta como se mira el oro como que se me hace como un color así como muy seco no sé, un color más, este, no sé, diferente entonces prefiero mejor la plata amigos, así que es lo que voy a hacer ahorita a buscar una joyería por aquí en Zaguayo para ver, eh, comprarme una cadena, quiero comprarme una cadena de plata similar como la que tengo, quizás que sea más larga, así que vamos amigos ahorita a buscar un lugarcillo por ahí, para ver qué encontramos aquí anda con la güera, el güera, ¿por qué haces un celular diario, güey? aquí anda buscando Yu-Gi-Oh, no, no, Pokémon miren, se acuerdan que les dije que aquí en Zaguayo vendían mucho huarache, bueno, miren ahí está el huarache, ¿pueden ver? es muy tradición, es como una tradición, güero no sé, no sé si es tradición, pero aquí se hace mucho el huariachi ¿Huariachi? ¿Huariachi? huarache, 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 huarache es un huarache amigos, pero el huarache va grande del mundo, está ahí atrás comprobado en los libros de los récords así que vamos, vamos en busca de una cadena de me quiero comprar para no quedarme estos días sin nada antes de empezar con mi búsqueda de la gran cadena amigos agarré una nieve el güero está agarrando un cóctel, ¿es cóctel güey o qué es esto? es un cóctel de camarones aquí, también venden aquí en la plaza en la plaza de Zaguayo amigos bueno, bueno, aquí en Zaguayo siempre hay un chingo de tráfico un chingo de gente caminando pero no sé, no sé, tal vez en las calles principales son donde venden el oro y la plata así que vamos a buscar esto acabo de preguntar en una joyería ahorita pero no tenían cadenas gruesas es que a mí me gusta ese tipo como cadenas de perros amigos una vez que como para que cuando me jalen como que no salga tan rápido aparte que me gusta más es como que se mira así gruesa mire sin albur este hija de puta se la pasa en el puro albur pero no, sin albur, sin albur y mira una que era como de oro pero el oro se mira no sé, como que no soy muy fan no soy muy fan del oro yo se mira un color diferente me gusta más el plata seguiré buscando mientras que el güero come no les pude enseñar allá porque da cuenta que como que me da vergüenza grabar en medio de las tiendas donde ven la plata o las cadenas porque van a pensar como que me voy a saltar a este cabrón bueno, les voy a enseñar les voy a enseñar esta cadena mirenla es un poquito más delgada que la otra pero más larga mira, ahí se puede mirar Italia ahí dice el 925 quiere decir que es este de plata igual ese lo puedes ver aquí dónde está vamos a ver este que está aquí me gusta la hechura que tiene no se pueden mirar pueden mirar esa hechura me gusta como se mira se mira pues no sé diferente se mira chingón lo voy a poner para que mire ahí está ¿cómo la ven? se mira chingona bueno la compré la única razón por la que compré amigos es de que pues fuera una pérdida de dinero yo comprar una cadena de plata en Estados Unidos aquí me costó 4 mil pesos en Estados Unidos me hubiera costado arriba de mil dólares así que pues vale la pena vale la pena y no no cuestan 60 mil dólares obvio que es sarcasmo amigos fue sarcasmo eso pero igual este pues no una cadena de chila por aquí en México ahora ya tendré dos cadenas de perro por ahorita hay que ver algo hay que ver la familia del barrio el güero acá anda de huevón ¿qué van haciendo Gaspersiddy? matando Pokémon matando Pokémon ya que gastas Gaspersiddy ya que gastas la voy a ver no sé cómo se ve la cadena no me la he visto en el espejo vamos a ver qué tal está larga se me figura así como estilo como estilo rapero está muy larga pero igual pues no sé me gusta más la otra pero está muy larga Gaspersiddy está muy larga me vine a la casa amigos porque tuve un problema ayer edité un video y ayer me da cuenta que fui a un viaje al lago de Chapala bueno si miraron el video de ayer pudieron ver había mucha música en el fondo y tuve un problema con derechos de autor así que borré un pedacito del video para no tener derechos de autor y poder subir el video bien y todo pero tuve un problema amigos miren el problema fue de ayer me da cuenta que el video ah no ya lo arreglé aquí en esto ya lo arreglé pero miren el video se titula 8 horas para esto termina como por aquí para que se cargue un problemilla amigos un problemilla técnico que tuve por ahí miren bueno amigos esto fue todo por hoy los miro para la próxima y goodbye por lo regular ahí para la pantalla ahí ya hubiera terminado el minuto 19 pero tengo minutos como borré un pedazo del video fueron como 30 segundos lo que se borró un problemilla técnico por ahí pero pues no creo que sea así como la gran cosa ya que no fue hubiera estado peor si hubiera estado eso blanco negro o negro como usted en medio del video hubiera estado peor si hubiera pasado eso pero pues nada no pasa nada bueno ya arreglé lo bueno que si alcanza es subir un video vamos a ver cuantos videos puedo subir sin parar este año espero espero ya este año rompa mi record mi record de videos diarios sin parar fueron como de dos meses vamos a ver si esta vez puedo romper ese record así que bueno amigos me estoy muriendo del hambre vamos a comer algo vamos a comer bueno esta es la la vida de aquí que vimos en el mercado amigos miren que sabrosa se mira sabes que tienes hambre hoy miren gracias tienes picante hermanos estamos aquí en el mercado y hay varios mitos hay varios mitos que dicen que en el mercado hay ratas vamos a buscar ratas vamos a buscar ratas que hace ver si tiene buscala por ahí buscala por ahí para que lado mira we haga miedo es como algo así como en este mercado asustan ok jajaja 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 este parece el viejito de los cocos jajaja amigos dicen que hay ratas pero dan cuenta que las ratas de aquí son como enormes son como un pinche como mas grandes que un pinche gato como un perro we jajaja como como que les cayo algún tipo de especie comenten si quieren que vengamos a cazar ratas un día de estos jajaja jajaja yo soy el caliente a veces algo tibio estas pinches morgans me dejaron frio jajaja yo quiero una boluda vamos a argentina me trajo ¿te gusta esta rola Caspercide? es una tetada jajaja bueno amigos yo ya me despido me quiero dormir temprano porque mañana me voy a despertar temprano tengo un video padre que les va a gustar mañana una aventura diferente y les doy una pista va a ser con pólvora asi que esperen el video de mañana amigos y bueno ya sabes dale like a este video suscríbete si no lo has hecho para esas personas que me miran y no se suscriben suscríbete activa las notificaciones y bueno amigos esto fue todo por hoy los vieron para la proxima y Goodbye